Bueno, este es un video en respuesta a un comentario de Santiago Pressman, donde me pidió que yo le hiciera un video hablando de la puesta a punto del Slam 6, la verdad que me pareció bastante interesante, acá lo podemos hacer tranquilamente, vamos a usar el Slam del Falcon y le vamos a sacar todo el encendido afuera, se lo vamos a poner y le vamos a hacer un afinado a oído. Quiero mandarle saludos a toda la gente de Presidente Derky y a Leonardo Sosa, que me había pedido saludos y vamos a arrancar. ¡Gracias! Bueno, antes de poner en punto el motor en sí, vamos a poner, vamos a afinar lo que es el distribuidor, básicamente es la luz del platino, que para este distribuidor, en este motor, son entre 0.43 y 0.58 milímetros. Le vamos a dar 0.45 milímetros, lo más cercano a la medida más chica, que es 0.43 milímetros. Así que, con esta sonda, que es la misma que vamos a usar para regular las válvulas, vamos a buscar el 0.45 milímetros. Ahí está. Y le vamos a dar esta luz al platino. Bueno, ahí está. Vamos a poner ahí, no? Eso es. Bueno, ya tenemos la luz dada en el platino. 0.45, pero recuerden, entre 0.43 y 0.58 es la medida del platino según el manual. Bueno, el condensador tiene que ser entre 0.25 a 0.28 microfaradios. Esa es la capacidad que debe tener el condensador del distribuidor. Lo demás, bueno, que no tenga juego, eso ya desgaste cosas del distribuidor en sí. El primer punto en cualquier motor, esto les puede servir para lo que es Chevrolet, lo que es 221, 188, 170, lo que sea. 6 cilindros de esta forma es el mismo método para ponerlo en punto, así que les va a servir igual. Incluso para regular las válvulas el método también le sirve. Primero reconocemos el pistón número 1, que por lo general se toma el del frente. El pistón número 1 nosotros lo necesitamos, para qué? Para ponerlo en el punto muerto superior y de ahí arrancar con el orden de ascendido. Qué quiere decir ponerlo en el punto muerto superior? Bueno, dejar el pistón en la parte más alta del cilindro, en la fase de compresión con las dos válvulas cerradas, esperando que le mandemos la chispa a ese cilindro para que se produzca la explosión. Entonces, para lograr que el pistón quede en el punto muerto superior hay varias formas. La más fácil es poner la marca en la polea. ¿Qué me pasa? Tengo tres slant y ninguno de los tres tiene la marca sana. Están todos podridos. Hay uno que apenas se puede observar y no es este, lamentablemente. Lo que vamos a hacer ahora es poner el pistón número 1 en el punto muerto superior utilizando otro método. Lo primero que vamos a hacer es sacar la bujía, este estornillador largo, lo vamos a meter en el cilindro para que nos haga tope en la cabeza. Ahora vamos a hacerlo girar. Vamos a hacer girar el cigüeñel en sentido de aire. Agarramos el destornillador y lo dejemos caído porque cuando sube el cilindro se va a clavar. Lo tenemos a derecho, lo afirmamos contra lo que sea que esté fijo para notar el movimiento que hace el destornillador. Y lo vamos a hacer girar en sentido de aire. Empieza a bajar ahí, pueden ver que se va adentro. Está bajando el pistón. Después de un ratito va a tener que empezar a subir. Siempre en sentido de aire. Bueno, ahí empieza a subir el pistón. Muy bien. Bueno. Sube. Sube. Bueno, ahí vemos que empieza a bajar. Lo que tenemos que hacer es volver un poquito y dejarlo en el punto más alto al cual llega el destornillador. Ahí hay que dejar el pistón. Bueno, ahí vemos que llegó a la parte más alta. Empieza a subir. Llega un momento en que el destornillador no se mueve porque el pistón está en balance. Está justo en la parte alta, justo para empezar a bajar. Es ahí donde tenemos que dejarlo y venirnos y ver acá las válvulas. Tenemos las dos válvulas del pistón número uno. Esta corresponde a la admisión y esta corresponde al escape. Pusimos el cilindro en la parte superior utilizando el destornillador como referencia. Venimos acá y hacemos este trabajo. Acá justo está en el punto muerto superior el pistón. ¿Por qué? Cuando esto está flojo, los balancines tienen la luz. ¿Ven cómo se mueve? Bueno, los dos tienen que tener un mínimo movimiento. Por más mínimo que sea, un poquito de movimiento. No rígido como está este. Un mínimo movimiento. Eso nos indica que las dos válvulas están cerradas y el pistón está en la parte superior. Ahora es decir que el combustible que está dentro del cilindro se comprime porque están las válvulas cerradas. El pistón llegó a la parte superior y ahora espera que nosotros le demos la chispa de la ignición para que esa mezcla se detone dentro del cilindro. Bueno, una vez que tenemos esto en esta posición, lo que vamos a hacer ahora es poner el distribuidor. Nosotros tenemos que dejarlo abierto porque cuando se abre el platino se genera chispa. Entonces, como aquel pistón está esperando la chispa, nosotros tenemos que ponerlo ahora justo generando esa chispa. Con el platino abierto. Pero bueno, no importa la posición que lo pongan. Lo pueden poner en cualquier posición siempre y cuando el platino esté abierto. Es decir, yo puedo poner el rotor para acá, embocarlo al centro y girarlo, abrir el platino y va a andar exactamente igual. Allá pueden ver el engranaje. Ahí entró. Se puede ver un poquito, muy poquito de mugre. No está muy sucio. Bueno. Lo vamos a hacer girar. No puedo no tapar el distribuidor con la mano. Bueno. ¿Vieron cómo se giró? Se giró en sentido horario. Bueno. Ahí lo tenemos prácticamente embocado. ¿Cuál es la cuestión ahora? El registro ahí justo se ve más oscuro ahí es porque está justo el centro. Ese es el registro que trae el auto para darle el avance inicial. Tenemos que dejarlo al centro con el platino abierto. Vamos a sacar esto para ver el platino. Lo que hacemos es que el distribuidor nos quede en esa posición abriendo el platino. No lo estaba abriendo ahí pero ¿qué pasa? El engranaje no hizo fuerza. Si le hacemos la fuerza que aplica desde abajo porque ¿qué pasa? Está loco. Cuando le haga fuerza desde abajo va a hacer este movimiento. Ahí queda abierto. Es decir, en resumida cuenta para no complicar tanto. Pusimos acá el pistón en el punto de moto superior. Ahora enchufamos el distribuidor y lo ponemos lo más al centro posible del registro del avance. Abriendo el platino. Que quede justo el platino abierto. Eso es todo lo que tienen que tener en cuenta. Lo demás yo se lo menciono si les sirve, si lo quieren adoptar. Pero no es necesario que el distribuidor nos apunte a un lugar en específico. Puede apuntar para cualquier lado. La cuestión es que esté abriendo el platino. Que esté justo generando la chispa. Voy a poner la tapa en la posición que corresponde. Agarrada del distribuidor digamos. Ahí. Más o menos la línea donde va agarrada. Con las dos grampas. Aproximadamente donde va agarrada. Y lo que tengo que ver es a cual de estas está apuntando el rotor en este momento. Yo creo que es esta de acá. Vamos a sacar. Es a esta de acá la que está apuntando. De acuerdo. La que está en contra. En contra de la torreta del Faico. Voy a poner las trabas. Una. Dos. Bueno. Tengo el distribuidor colocado al centro. Con el platino abierto. Y el rotor apuntándome a esta salida. Es decir. Esa chispa que está generando. Que nosotros se la vamos a dar al pistón número uno. Está justo correspondiendo a esta salida. La está entregando acá. Así que este. Va a ser el cable. Que le vamos a poner. Al cilindro número uno. Más o menos. Van. Eh. Midiendo el largo. Que no les quede. Algunos cortos. O alguno. Eh. Mal ubicado digamos. Pero. En base. Sencillamente. Los van colocando. Este corresponde. Al pistón. Número. Uno. Como sigue esto. Bueno. Para ver. Como conectar el resto de los cables. Necesitamos. Primero. El sentido de giro del distribuidor. Y el orden de encendido. Si nos gira. En sentido de las aguas del reloj. El que sigue. Del orden de encendido. Es. El que está. A la izquierda. Del pistón. Número uno. Según esto. Dice que. Después del pistón. Número uno. Sigue. El pistón. Número cinco. Así que. Vamos a conectar. Ese. Terminal. Que sigue. Según. El rotor. El sentido del rotor. Y el orden de encendido. Al pistón. Número cinco. Tenemos. El uno. Dos. El tres. El cuatro. El cinco. El último cilindro. Es. El pistón número cinco. Este de acá. Lo vamos a conectar ahí. De ahí a ahí. Así que. El cable que eligen. Cortito. Lo más cortito que se pueda. Hicimos. Uno. Cinco. Ahora sigue. Tres. Tres. Seis. En el sentido del agua del reloj. Siempre. Uno. Cinco. Tres. Este es el pistón número tres. Tenemos el uno. El dos. El tres. Este de acá. Corresponde a este de acá. Otro cable corto. Al. Número tres. Uno. Cinco. Tres. Uno. Cinco. Tres. Que sigue. El seis. El último cilindro. Número seis. Uno. Cinco. Tres. Seis. Dos. Cuatro. Pistón número dos. Ahí. Pistón número dos. Salida. Número dos. Dos. Si quiere. Ahí. Y por último. El último es el número cuatro. Conectamos. Distribuidor. La última salida. Ahí va. No te salga. Ahí. Pistón número cuatro. El. Que. Nos quedó. Por descarte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pistón. Número cuatro. Bien. Teníamos. El pistón número uno. Según el orden encendido. En sentido horario. El número cinco. Después. El número tres. Después. El número seis. Después. El número dos. Y por último. El número cuatro. Correspondiendo a. Pistón número uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. El fondo. Bueno. Ya está. Ahora. Vamos a ponerle. La fuente de toda vida. Que es. La bobina. La bobina tiene. Un terminal positivo. Un terminal negativo. Y un terminal. De alta tensión. Que es. El del centro. Tenemos. El positivo. Al lado. De la derecha. Le voy a conectar. Lo que corresponde. El positivo. Acá. Que es. El positivo. De la llave. De la ignición. Y. En el otro. Va conectado. El negativo. Que. Viene. Desde el distribuidor. Desde el platino. Que. Interrumpe. El paso. De la. De la corriente. En la bobina. El encargado. De que. Se genere. La chispa. Así. Ahí va. Este ahí. Y ahí. Y esto. Acá. Así nos quedaría. Conectado. El encendido. Y básicamente. A esta instancia. Estamos. Eh. Listos. Para darle arranque. Le voy a. Ajustar esto bien. Y. Pongo la batería. Y le damos cuerda. Lo que voy a hacer. Es tratar de no cortar el video. Para que vean. Si arranca la primera. O. Si genera algún problema. Como solucionarlo. Pero. Vamos a ver. Esperemos que arranque. No tendría por qué perder aceite. Bueno. Solamente vamos a ver. Si funciona. Y después. Vamos a pasar. A regular. Los vasos. Pero. Por ahora. Ya creo. Que le puedo dar. Arranque. Sin ningún problema. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. Lo vamos a hacer. A oído. Un afinado a oído. Eh. Si quieren. Lo que es. Adelantar. Eh. El encendido. El avance. Girando. En la carcasa. Del distribuidor. Eh. Si hacen. Este movimiento. Antihorario. Si hacen. El movimiento. Antihorario. Lo están adelantando. Y si le dan. En el sentido horario. Lo están atrasando. Un. 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 ¡Gracias! Con una mano en el distribuidor y el registro del avance flojo, lo que hacen es poner el distribuidor en una posición. Dejan que el motor llegue a ralentí, como vieron que lo hacíamos. Cuando llega a ralentí, lo aceleramos de golpe. Hay que meterlo en una acelerada de golpe. Si nos ratea, si se queda, aunque sea un segundito antes de empezar a acelerar, vamos cambiando la posición. Lo que tenemos que lograr es que cuando aceleramos desde abajo de golpe, las revoluciones suben parejo, que el motor suene parejito, que acelere de abajo hasta arriba parejo sin ninguna tosida, que no se quede y que nos modere parejito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.